La mayordomía soque de Tuxtla Gutiérrez se prepara para la tradicional segunda bajada de las tres imágenes de las vírgenes de Copoya. Costumbristas soques se reúnen en la comunidad de Terán para realizar la lavada y planchada dedicada a la Virgen del Rosario. El día de hoy estamos celebrando lo que es la planchadita de la ropita, la más recientísima. Es una festividad que consta de dos días, la lavadita que fue el domingo, el primer domingo de septiembre, en el domicilio de los perióces de Copoyita Rosario. Entre humo de copal, música de tambor y carrizo y flores, las personas allegadas a estas imágenes sagradas para la comunidad soque de Tuxtleca, lavaron y plancharon la indumentaria necesaria para la celebración próxima a llevarse a cabo en octubre. El 14 de octubre, mediante este domicilio, van a estar las Madres Santísimas de Copoyita en casa de los perióces durante 10 días, para que el día 23 de octubre retorne a Copoyita. Este es el anuncio de la fiesta de la Virgen del Rosario, la celebramos el primer domingo de octubre en el domicilio de los perióces mayor, y en la octava, el 14 de octubre, van a las Madres Santísimas, que serían en el domicilio de los perióces, en este caso aquí, en Terán. La comunidad soque ha llegado a estas imágenes, se preparó para realizar en estos dos días, la lavada y planchada de lo que servirá para la celebración en octubre. Bajan los utensilios de la Madres Santísimas, los manteles, el cielito, las servilletas, las bandanas, y la toallita de la Santa Cruz, que se lava, para que estén listas el día de la festividad. Y ya el día de hoy, pues ya es la planchadita, ya se ponen las cosas, y ya el día de hoy por la tarde, se regresa la ropita de Copoyita en casa del presidente festivo. Entre estos dos días, más de 150 personas asistieron y estuvieron cercanas a esta celebración, donde se pudo degustar el tradicional pozol, chocolate con pan, y comidas tradicionales como el cispolá y los tamales de hoja de milpa. Vienen alrededor de unas 150 o 200 personas. La comida de costumbre para el día domingo es el cispolá, que es el brilón con carne y canané, y el día de hoy es el tamal de hoja de milpa con marco la léctua. Y invitarlos que estén pendientes para el 14 de octubre, que es la bajada de la Madres Santísimas, que estén pendientes para que puedan venirse a acompañarla en este domicilio en Terán. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí